Muy buenas chicos, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Seguimos con Kingdom Hearts, estamos en el coliseo donde lo dejamos, vamos hoy a participar en las siguientes copas chicos Por parte de Hades, la copa, bueno ya lo visteis, tenemos 3 copas disponibles Copa Paradoja, Dolor y Pánico, Copa Paradoja, Cerbero y Titán Vale, son copas que, bueno realmente, ya las pasamos porque de hecho son las 3 primeras que hicimos Pero bueno, con la dificultad más alta, como veis el nivel además ha aumentado bastante, bastante Nivel de torneo 60, 70 y 80, vale, son copas que posiblemente nos van a costar bastante pero bastante más chicos Pero bueno, vamos a empezar por la más flojilla que es esta copa Paradoja, Dolor y Pánico Bueno, antes de empezar, como ya veis tenemos que hablar con Hades para que no esté acceso a estas copas chicos, vale Y además no obstante, bueno hace falta también subir de nivel, aunque no sé si esta copa es necesaria, la copa Dolor y Pánico, me parece que no Solamente es necesario, bueno, completar la historia al colseo, vale, luego ya pues estará disponible Pero bueno, las siguientes copas, Copa Paradoja, Cerbero y Titán pues salen al subir el nivel a las formas e invocaciones Chicos, vale, si las tenéis todas al 7, como ya hicimos en el último episodio, pues ya tendréis estas 3 copas chicos, vale Así que vamos a ello, vamos a empezar Vamos a ver como superamos esto, que estas copas van a darnos bastantes pero bastantes dolores de cabeza Especialmente la última, la copa Titán, la copa Paradoja Titán, pero bueno Vamos a ver Habilidades que no sirven para nada Por ejemplo estas, vaya suerte, aquí no hay objetos, como ya sabéis, así que quitarlas para poner otras más importantes Por ejemplo, esto tampoco vale, fusionizador, no hay esfera de fusión Por tanto, una mierda chicos, si la ponéis, vale, no tiene efecto Lo que si podemos poner, esta forma tampoco, bueno, haría falta porque aquí no se pueden utilizar ni fusiones ni invocaciones, vale, una contra bastante gorda Pero bueno, las quitamos Fusión por daño tampoco Como tal no se puede utilizar la barra de fusión, así que nada Vamos a liberar habilidades para activar otras más interesantes Letal más, evidentemente va a ser muy útil Combo negativo también Aspirar daño no, que esto recupere a PM Una vez más, por ejemplo, sí, que esta ya es bastante más útil Defensor también, está inactiva, no sé por qué Vale, ¿qué más? Tenemos aquí estas cuatro habilidades elementales que aumentan el daño Perfecto, pues las activamos, venga Extra objetos también A ver, ¿qué más? Extra reacción también Los comandos de reacción, vale Bien, combo más uno, nada Vamos a simplemente tratar de, bueno, ejecutar todo el rato golpes finales, chicos Con maestro de combos y combo negativo, vale Y los límites, por supuesto La habilidad trío también es útil Y las demás, pues también, chicos Helicóptero, arrebato giratorio, antibloqueo y todo lo que podáis activar Pues activarlo, vale Habilidades de desarrollo, pues Salto de altura 3 En fin, todas las que se aprenden con las formas de fusión Pues activarlas, vale Que van a ser muy útil para, bueno, evitar que nos maten Directamente, vale Y nada más Dicho esto, vamos a comenzar Vamos a equiparle arma, un momento A Sora, un poco más efectiva Vamos a ponerle A ver Había un arma que no estaba a 6 puntos de fuerza Que era esta Recuerdos lejanos Muy bien Aunque baja la magia A ver No, pues esta que está más equilibrada Un punto más de fuerza y magia Vale Dos serán uno Perfecto Bueno Pues allá vamos, chicos Mucha suerte Vamos a empezar A ver A ver Los límites consumirán menos PM que de costumbre Pero no se puede usarse el indicador de fusión Ni el de invocar Obviamente tampoco Consejo Si recoges muchas esferas Obtendrás mayor puntuación Usa combos para conseguir más esferas Vale Pues allá vamos Vale Bueno Igual ya con el nivel que estamos Aunque no llegamos al tope recomendado Pero Esa vez es fácil Bueno Vamos a ver Conforme vayamos a Sacando más rondas Vale Cuidado con estos que Ahora Nos envisten Con golpes Ahora Vale Si veis que no podéis con ellos Usar el límite Y ya está Tirar de los límites Y ya está Pero vamos Como ya veis Tampoco hago por ahora Se complica mucho la cosa Esperemos a ver quién sale En el último encuentro La ronda 10 Pero bueno Un detalle importante chicos La habilidad más premios Equiparla Vale Porque así Bueno Salen más esferas Y podéis cumplir antes Con el Bueno El requisito De este De este torneo Vale A ver A ver Nos matan Joder Deja de pincharme Hostia puta Aquí Vamos Morir Cabrones Muy bien Ronda 7 Venga Podemos La magia más neto En este caso También es útil Bueno Podemos ahí Acumular a los enemigos Y matarlos mucho antes Pero bueno Como tampoco hay mucha complicación Por ahora pues Seguimos así Y ya está Nada Habilidad clave chicos Combo negativo Maestro de combos Con esas dos habilidades puestas Seréis dioses Los dioses Nos tocarán Vamos Pero nadie A ver No reflejo Más mal No Más neto Vamos ahí Todos juntos Venga Vamos Vamos que los matamos Hasta todos Antes de que se agote el tiempo Aunque no creo Porque eran muchos Pero bueno El límite Atención Estamos a punto de superarnos Chicos El límite de puntuación Anda Pues si Mira Hemos acabado con todos Perfecto El límite son 2.500 puntos Vale Para Digamos Completar El récord Y ya los tenemos Prácticamente Míralo Ya está Superado Perfecto Nada Es que no ha hecho falta Ni curar Joder Una vez solo Pero Está siendo bastante Bastante sencillo Chicos ¿Quién nos sale? Yuffie y Leon Hostia Para 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 Vale Vale venga A por Juicy Vamos Vaya Facilidad Tenemos Ahora Tío Es increíble Para Ser esta Copa Facilidad Absoluta Chicos No se como lo veis Un trofeo Habitual del coliseo Muy bien No ha costado nada Es que Vamos Es increíble Muy bien Pues ya tenemos La siguiente Copa hecha Chicos Y cumplido Además Con el requisito De los puntos Hemos superado Los 2.500 Por tanto Nos tocaría La siguiente Que es esta Copa Cerbero Vale Vamos a Hacerla en el siguiente Capítulo Chicos Vale Así que Voy a cortar Ha sido un capítulo Corto No pensaba yo Que Bueno Iba a durar Tampoco Sinceramente Pero bueno Quiero hacer El resto De las copas En capítulos Aparte Chicos Vale Así que Bueno Si os ha gustado Pues comentarlo Como siempre Gracias a los que me seguís Chicos Espero que toda la serie Os está ayudando Para Avanzar Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima